A ver cómo van llevando esta pandemia mundial. Ahí estamos con Alejandro Platz, es un argentino en Alemania. ¿Cómo estás, Alejandro? Néstor, perdón, perdón. Néstor... No hay ningún problema. Me confundí todo. Néstor Bustamante en la plaza. Y esto, esto es Alexander Platz, la plaza de Alejandro, pero casi nadie le llama así. La gente le llama a Alex, incluso en español el nombre es Alexander Platz. Y fue nombrada por el emprendedor Federico Guillermo por una visita del zar ruso Alexander I. Así que estamos aquí, es el lugar más visitado en Berlín. Néstor, perdóname. Y me ayuda mucho a la distancia de la torre, es muy grande como para que salgan en la cámara, pero bueno, este es Alexander Platz. Este es Alexander Platz. Y vos sos Néstor, Néstor el inteligente. Ahora que te veo me acuerdo de vos. Sí, el sábado pasado. Que sos inteligente. Yo no. Sí, sí, vos sos inteligente, sos estudioso, sos talentoso, por eso estás ahí en Alemania. Bueno, contame. Creo que tiene mucho que ver con lo que nos gusta. A algunos les gusta el periodismo, a algunos les gusta la ciencia, la matemática, los números. Así que por eso tiene que ver con gusto también. Por eso, claro. Bueno, pero te da, te da la cabeza. Sos el inteligente argentino que vive en Alemania. Contame cuál es la situación allí. Estamos en una situación un poco compleja. Estaba escuchando un poco lo que hacen ustedes en el piso. Y me asustó un poco cómo relaciona un poco lo que está pasando acá. Interrúmpame porque hay muchísimo que está pasando en Alemania estos días. Sí, dale, contanos. Estamos en 94 mil infectados en las últimas 24 horas. Es un número muy alto. Recordemos que el pico de la segunda ola ya por diciembre fue 32 mil, 33 mil y 52. Esto ya ha puesto una alarma en lo que es el gobierno de Alemania. La canciller Angela Merkel, el ministro de Salud Jan Spahn se han reunido y han pedido hacer una actualización a la ley de protección de infecciones. Es una ley que fue modificada en noviembre y puso el grito en el cielo de casi todo lo que eran los antivacunas en la extrema derecha porque dicen, esta es una ley parecida al nazismo, siendo que era muy lejos de ser eso, era para tener un poco más de flexibilidad para implementar las medidas de contención de lo que es el COVID-19. Ahora, esa ley no alcanzó. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional, si vamos a repasar un poco, acá teníamos una especie de semáforo. Sí, había menos de 50 infecciones cada 100 mil habitantes, era prácticamente la nueva normalidad. Distancia social, máscaras, test negativos hacía falta, pero muy parecido a lo que era antes de la pandemia. Es el 50 cada 100 mil habitantes que se alcanzó, si estábamos entre 50 y 100, era con test negativos en algunos estados, algunos estados empezaban a abrirse y estaban solamente por 60, algunos estados cerraban las escuelas, otros estados nuevos, recordemos que hay 16 estados federales en Alemania. Esto producía muchísima confusión, de hecho, entre estado y estado, los límites, la gente se iba al otro estado a tener una vida normal, porque en su estado estaba todo restringido, y eso provocaba muchos caos. Así es lo que ha pedido ahora la consideración y el ministro de Salud, es cambiar esta ley, que esta ley no se ha tocado desde 1945. O sea, Alemania es un estado federal, esto quiere decir que las provincias o estados tienen independencia, autonomía con respecto al gobierno central, el gobierno de la consideración de la América, o los otros canseguidores que hemos tenido, y esto no ha cambiado desde 1945, lo cual, esto produce muchísimos debates en lo que es el parlamento alemán, de darle un poco más de poder a lo que es el gobierno central, para tratar de poner un poco de reglas más uniformes, ¿no? Tratar de tener reglas más uniformes, y por supuesto, hacer lo que están pidiendo los jefes de unidades de terapia intensiva, que es poner un confinamiento más estricto. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado los 28... Discúlpame, no te entendí, no te entendí, repetime que un funcionamiento más... Uniforme, uniforme, para que tengamos en toda Alemania las mismas restricciones. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado el 88% de ocupación de las camas de terapia intensiva. Al día de hoy, 20.980 camas, de las 23.802, con las que cuenta toda la república alemana, están ocupadas. Solamente nos quedan 2.900 camas, 12%, y es uno de los límites. 4.515 de esas camas son infectadas con COVID-19, y esto tiene que ver, por supuesto, con la cepa B.1.1.7, la cepa británica que ha llegado a este país hace un par de meses, y lo cual ya conforma del 85 al 90% de los nuevos casos. Así que por eso que están... Estas discusiones están pasando, de hecho, ahora, durante este fin de semana, se están reuniendo para negociar, y el martes va a haber una votación que tiene que pasar por el parlamento alemán, en el cual se va a dar más poder al Estado Alemán. No es que ellos tienen autonomía, ellos pueden decir lo que pasa en los Estados, pero tienen un poquito más de poder y de decisión de voz, por repente, cómo van a ser las medidas en los distintos Estados federales, lo cual, de acuerdo a los expertos y a los encargados de las camas de terapia intensiva, va a lograr que se permita tener un comportamiento más uniforme, y bajar esta creciente de casos, que es cada día más alta en Alemania. Claro. Recién hablábamos con un periodista italiano, y que hablaba como de un posible colapso y un estallido social de Italia, porque la ayuda económica del gobierno la comparaba justamente con Alemania. Había sido muy, muy chiquita para toda la cantidad de personas que ven sus trabajos complicados. ¿Cuál es la situación de Alemania en estos momentos? Porque este es el delicado equilibrio entre la pandemia, la situación sanitaria y la economía. ¿Cuál es el... En qué momento está Alemania? Bueno, desde el punto de vista de economía, Alemania, desde 1991, recordemos que en 1991 teníamos Alemania Oriental y Alemania Occidental, y se tuvo que reunificar, las cosas no habían andado muy bien para Alemania Oriental, así que Alemania Occidental, al día de hoy, la gente que vive en Alemania Occidental tiene que pagar impuestos para la gente que vive en Alemania Oriental, para todavía tratar de equiparar lo que fue esa crisis, esa reunificación, y en ese momento Alemania entró en déficit, quiere decir que la cantidad de producción que tenía Alemania como un todo, era inferior al costo que tuvo ese año, estaba en rojo. Desde entonces Alemania solamente ha venido produciendo superávit, 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 hasta que llegó el año 2020. En el año 2020 Alemania ha entrado en un déficit de 450 mil millones de euros, muchísimo dinero, ¿no? Pero eso no ha llegado todavía a la sociedad. La sociedad puede todavía... Bueno, recordemos que los bares y los restaurantes están cerrados hace meses, la mayoría de ellos son la mayoría de los estados federales de Alemania, sin embargo, la gente que no puede trabajar recibe el seguro de desempleo, a una medida que estaba impuesta desde mucho antes de lo que es el COVID-19. Así es. Y tenemos una inyección de 130 mil millones de euros que se han metido en la economía alemana, tratando de evitar lo que ustedes están diciendo, un colapso social, un aumento sensible del desempleo, más inseguridad. Yo estoy acá con mi teléfono extendido y no tengo ni más mínima incertidumbre de que año vaya a tomar mi teléfono durante esta entrevista. O sea que no ha cambiado lo que es la forma de vida en Alemania, pese a la crisis, pero el costo a nivel de economía y al costo a nivel político. Recordemos que estas decisiones se tienen que tomar a nivel político, es decir, inyectar, poner a Alemania en déficit por primera vez en 30 años. Es una decisión muy difícil de hacer, pero por ahora no se está viendo el peso, el dolor de esta pandemia en la gente por esta inyección, esta espalda que tiene Alemania, la cual está haciendo tener su primer déficit fuerte en 30 años. Bueno, Néstor, la verdad que es súper claro todo lo tuyo, por eso te decimos que sos inteligente, te recabaste toda la información. Estamos todos muy preocupados. Lo malo, el tema es que con todas las medidas, me parece que es una pandemia que nadie sabe muy bien cómo hacer, porque con restricciones no funciona, sin restricciones tampoco funciona, y siguen los contagios. Ustedes están entrando en la primavera y todavía la tasa de contagios es muy alta. Lamentablemente lo que ha pasado con esta pandemia es que cada vez que los humanos o los gobiernos nos ponemos un poco más inteligentes, pasa lo que sucede cuando uno lo deja a la pandemia circular, ¿no? Cuando uno dice cortar la circulación del virus, no solamente que se infecte menos gente, sino darle menos chances al virus de reproducirse. Pero básicamente, un virus no es nada, no es ni siquiera una célula, es un pedazo de material canético, ya sea ARN o ADN, ARN en el caso del COVID-19, del SARS-CoV-2, y lo que hace es que se multiplica cada vez que infecta una célula. A veces cuando se multiplica hay un error en esa copia que se produce de ese virus, y ese error a veces puede ser que sea un virus más tonto, o puede ser que sea un virus como la B.1.1.7, que sea como la cepa de Manaus o que sea como la cepa sudafricana. Y les haríamos tenido suerte. Va mutando. Ahora, claro, son hasta ahora solamente tres cepas que, si hubiéramos seguido con el mismo ritmo que veníamos, Alemania hubiera controlado a la segunda ola y hubiéramos pasado lo que pasó en agosto del año pasado, y tuvimos cero casos en algún momento. Lo que sucede es que el virus sigue se poniendo en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Brasil, en países que no tuvieron tanta fuerza para controlar el virus, y la consecuencia es que cuando esos virus salen de esos lugares, bueno, ahora el Reino Unido ha contenido mucho con el tema de la vacunación. En Alemania estamos muy atrasados con la vacunación. Se ha alcanzado un récord ayer de 700.000 vacunas aplicadas, y si continuamos este ritmo podemos llegar a cumplir lo que es la meta del gobierno, que es que a finales de septiembre todos los residentes alemanes estén vacunados, se nos haya ofrecido una vacuna. Pero hasta entonces, si seguimos al ritmo de hoy, empezamos la vacunación el 27 de diciembre, terminaríamos a finales de 2023, a principios de 2023 terminaríamos la vacunación. Y después hay que volver a vacunar. ¡Qué bárbaro! ¡Móstrame! Claro, terminamos en diciembre y después hay que volver a empezar. ¡Móstrame ahí la plaza! Ahora me voy a acordar que se llama Alexander Platz, la plaza. ¡Móstrame ahí un poquitito dónde estás! Así viajamos un poco con vos. Ahí está, mirá. Este es lo que se llama el Rottes Rauthaus. Perdón, pero me he olvidado un poco mi español. Vendría a ser el centro de gobierno rojo de Berlín. Acá no estaría el centro de gobierno. La casa de gobierno. Ajá. Y este es la Torre de TV, la Scanner House, que es uno de los... Es el lugar más visitado de lo que es Berlín. Esta iglesia está justo en la plaza de Alexander Platz también. Como pueden ver, si no hubiera pandemia, acá habría cientos y si no, cerca de mil personas sacándose esos selfies para decir que estuvieron en Berlín. Pero solamente vemos circulando berlineses, gente que están disfrutando de lo que es este sábado. Mientras todavía las vacaciones no se han aplicado. No tenemos toque de queda todavía en Berlín. Probablemente desde el martes cambien esas decisiones porque es lo que están pidiendo los servicios de salud. Que simplemente un toque de queda para poder... Y la cúpula esa que mostraste recién, ¿qué era que había ahí? Había una cúpula linda. Eso es algo muy interesante. Bueno, esa cúpula que está allá es la Catedral de Berlín. Y algo muy interesante para resaltar es que en casi todas las catedrales que vemos en Argentina o en el resto de Europa, las catedrales son católicas. Esta catedral es protestante. De hecho, todavía hay una mayoría católica en Alemania, pero esta catedral es protestante y 45% de las personas que profesan alguna fe en Alemania profesan la fe protestante. Claro. Es como Plaza de Mayo, esa plaza, diría. Sí, sí, sí. Es un muy buen inquietario. Es la Plaza de Mayo. De hecho, hay protestas ahora. No tuve tiempo antes de pasar, pero en aquel lado hay protestas con mucha distancia y con barrijos y custodiados por la policía. Pero es un lugar típico para protestas también la lección de Platz. Me encanta. Yo la vi. Poco ortodoxa veíamos tanto mucho Berlín, ¿viste? La serie. El año pasado, esta época, estábamos mirando poco ortodoxa. Ay, sí, qué linda serie. No sé si viste la serie, la miniserie esa. No la vi, pero la conozco. Sí, tuvo mucho impacto por el tema de cómo tratan a lo que es la religión ortodoxa. Claro, claro. Pero bueno, parte de la serie era en Nueva York y en Berlín. Y entonces se mostraba mucho Berlín ahí, por eso me hace acordar a poco ortodoxa. Bueno, Néstor, me encanta charlar con vos. Igualmente. Un pequeño comentario sobre eso. Una de las razones por las que me tengo que afeitar prontamente es porque mi esposa es rusa y en Rusia es muy fuerte la religión ortodoxa. Le dice que parezco un pastor ortodoxo y que no quiere casarse con un pastor ortodoxo. Así que esa es una de las razones por las que... Te mando a afeitarte. Así es. Bueno, te mando un beso. La próxima vez te afeitas en vivo y te lo mostramos acá también. Puede ser. Planifica. Dale, Néstor. Muchas gracias. Gracias, eh. Mira qué lindo. Ahí viendo esta plaza.